Música Bosques, páramos, pastizales, quebradas, ríos, lagunas y humedales son algunos de los componentes que se pueden apreciar con facilidad en el entorno y que a lo largo del tiempo han sido usados por diferentes actividades como por ejemplo, la extracción de madera, el pastoreo, la siembra, la vivienda, la pesca, el disfrute del paisaje y muchas más. Sin embargo, lo que se ve a simple vista no es suficiente para comprender la complejidad de un territorio, así como tampoco han sido siempre acertados los usos que se le han dado a los recursos naturales que éste ofrece. Para entender con más precisión su composición y el funcionamiento de la naturaleza, así como las maneras de aprovecharlo correctamente para seguir garantizando su existencia y el sostenimiento de quienes lo habitan, se utiliza un instrumento sumamente útil para orientar el ordenamiento ambiental del territorio denominado Estructura Ecológica Principal. A la hora de clasificar y definir las áreas de territorio que garantizarían en el tiempo la conservación de la biodiversidad y su funcionalidad, se tienen en cuenta los servicios ecosistémicos que sustentan el bienestar de la población. Estos servicios pueden ser de tres categorías. Funciones de regulación, como por ejemplo la calidad del aire o el control biológico. Funciones de abastecimiento, como es el caso del agua, las materias primas o los alimentos. Y finalmente, funciones culturales como la recreación, el turismo y la producción simbólica presente en la tradición ancestral. La Estructura Ecológica Principal considera todos los activos ambientales del territorio para definir los usos apropiados e inapropiados de las diferentes áreas que lo componen de acuerdo a su valor y utilidad, con el ánimo de orientar el uso sostenible de los ecosistemas sobre la base de un acuerdo colectivo de cara al futuro, social, económico y ambiental de lo que se busca como región. La Cuenca del Lago de Tota, al involucrar ecosistemas como el páramo o el humedal, de vital importancia para el balance hídrico del territorio, comprende áreas núcleo como el Lago de Tota, gran parte del Parque Siscuncio-Zetá y parte del páramo de las alfombras, lo que representa más de la mitad del espacio de la cuenca. Mientras que las áreas de transición que rodean y protegen las áreas núcleo, representan solo un 8% de esta. Por otra parte, las áreas de uso múltiple ocupan un 27% de la cuenca, y es allí donde se desempeñan las diversas actividades productivas que tienen impactos directos sobre la calidad de los recursos, especialmente del agua por la contaminación. Adicionalmente, están los corredores hídricos y de conectividad que ocupan cerca de un 10% de la cuenca, y apoyan la circulación y sostenibilidad de su biodiversidad. La estructura ecológica principal ofrece criterios útiles para tomar decisiones en torno al ordenamiento territorial en un contexto de crisis climática. Este recurso, desarrollado por el Proyecto AICA, acompañará a entidades de gobierno, autoridades ambientales y comunidades, con información oportuna y actualizada que facilite la adaptación al cambio climático. La experiencia con el Proyecto AICA fue fundamental, ya que gracias a ellos pudimos identificar la estructura ecológica principal. Verificamos varias partes de la cuenca del lago de Tota, y lo hicimos con la comunidad, creo que eso es lo más valioso. Tomamos los mapas, empezamos a identificar cuáles eran las zonas que tenían mayor concentración de biodiversidad, cuáles eran los servicios ecosistémicos también, y esto permite que nosotros como comunidad nos demos cuenta dónde es donde debemos proteger, conservar, restaurar y cuidar celosamente. Aca es un lugar muy importante porque es el nacimiento del río Upía, pero además tenemos varias especies de aves, como aves residentes, aves que son migratorias, aves que están en peligro de extinción, tenemos aves que son endémicas en peligro, como el cucarachero de pantano o Sistoturus apolinarii. Es un ave que en este momento se encuentra en escala de estado crítico. ¿Esto qué significa? Que hay varios estados de vulnerabilidad, entonces tenemos el casi amenazado, el vulnerable, en peligro, en peligro crítico, y ya viene la extinción. Entonces realmente es muy preocupante lo que está pasando acá en nuestra cuenca del lago de Tota, porque la primera ave extinta en Colombia, la última vez fue observada acá en la cuenca del lago de Tota, la única ave extinta en Colombia. Esto significa que nosotros tenemos una gran responsabilidad con el cuidado no solamente del Sistoturus, sino del Ralus, de la Alondra cornuda, por ejemplo, que también es una especie que acá en el lago de Tota vive entre el cultivo de cebolla, vive entre los agroquímicos, y pues bueno, ella trata de adaptarse. Música 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 Música